Urgente, el presidente Petro no llegó a la cruz y a reunión con Armando Benedetti. Crece la expectativa por escándalo de Laura Sarabia. A las 9 de la mañana el embajador se iba a reunir con el presidente en Catán. El primer mandatario nunca llegó. El embajador Armando Benedetti llegó a Bogotá en la madrugada este jueves. A las 9 de la mañana tenía una cita trascendental con el presidente Gustavo Petro. El lugar de la cita era la base militar de Catán. La reunión era muy esperada pues se iba a tratar el tema del escándalo que enreda a Laura Sarabia, jefe de gabinete de gobierno. Sarabia había dejado saber que se sentía chantajeada por el ahora embajador en Caracas, quien en el pasado también había sido jefe de Mare Elvis Mesa, la niñera que fue sometida a una prueba de polígrafo en los sótanos del frente del Palacio de Nariño por cuenta de un robo doméstico. La historia revelada por semanas sacudió al país e hizo estallar un escándalo enorme al interior de la casa de Nariño. El miércoles tras la publicación de la tesis de que él estaba detrás del escándalo de la niñera, el embajador estalló contra la jefe de gabinete. Mientras la funcionaria se ha dedicado a llamar periodistas para que publiquen su versión, el embajador habló en su perfil de Twitter y lanzó graves denuncias. Dijo que Sarabia tenía supuestamente grandes sumas de dinero en efectivo en su casa. Fue ella la que pidió ayuda para que la niñera no les hablara a los periodistas y por tanto decidió llevarla a Venezuela. Y por último dejó la pregunta si Sarabia chusa. Entre tanto la fiscalía sigue investigando y analizando todas las evidencias de este caso. Lo cierto es que Mare Elvis fue llevada por el conductor oficial de Laura Sarabia a Palacio y según su testimonio fue dirigida a un sótano en presencia de tres hombres vestidos de civil que la intimidaron. La sometieron al polígrafo y le dijeron, esta noche no regresa a su casa, ladrón, devuelva la plata. Sin embargo el presidente Petro no llegó a la cita. Los periodistas recibieron esta mañana un mensaje escueto que decía apenas esto. Buenos días, compartimos la agenda del presidente Gustavo Petro para 1 de junio de 2023. El jefe de estado atenderá agenda privada del gobierno.